Poblaciones como El Atillo, Boquerón y Plan Bonito ven con preocupación que el próximo 16 de septiembre se vence el plazo para su reubicación y no se vislumbra ninguna solución. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Ambiente, especialmente en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en el Grupo de Minerías, que es el responsable de los reasentamientos en el país y en especial del Departamento del Cesar. La preocupación es que el 16 de septiembre se vence los plazos para que efectivamente puedan ser reasentadas estas poblaciones de Plan Bonito, El Atillo y Boquerón. Según el diputado Manuel Mejía, todavía no hay consenso entre las empresas mineras y se teme que haya vías de hecho por parte de las poblaciones afectadas. No hay aún el consenso entre las empresas y la comunidad. Hoy lo que preocupa es que se pueden dar vías de hecho que pueden causar víctimas como el pasado mes de febrero. Estuvimos alzando la voz en el Ministerio, en la Agencia de Licencias Ambientales. El diputado Mejía también dio a conocer que el Ministerio del Ambiente, ante el incumplimiento de las empresas, plantea una sanción escrita y económica, pero también la declaración que desconoce a los habitantes de Boquerón como población afro. El Ministerio hoy está planteando una amonestación escrita nuevamente. Esas amonestaciones indudablemente no llevan a nada. Además vienen planteando unas sanciones económicas a estas empresas mineras. Y la problemática aún es que estas poblaciones siguen recibiendo y captando toda la contaminación por concepto y explotación de minería. Asimismo la preocupación es que el Ministerio del Interior va a sacar una resolución negando que la población de Boquerón pertenece a la población afro. El diputado Mejía continuará realizando gestiones para que se reubiquen estas poblaciones y se les reconozca su origen negro a los habitantes de Boquerón.